En esta serena noche, me arrodillo ante ti, mi amado Dios. Te agradezco por las bendiciones que has derramado en mi día, por cada experiencia que ha forjado mi camino. Con humildad, te entrego mis logros y mis desafíos, confiando en que tu amor guiará mis pasos mañana y siempre. Amén. En esta serena noche, me arrodillo ante ti, mi amado Dios. Te agradezco por las bendiciones que has derramado en mi día, por cada experiencia que ha forjado mi camino. Con humildad, te entrego mis logros y mis desafíos, confiando en que tu amor guiará mis pasos mañana y siempre. Amén. En esta serena noche, me arrodillo ante ti, mi amado Dios. Te agradezco por las bendiciones que has derramado en mi día, por cada experiencia que ha forjado mi camino. Con humildad, te entrego mis logros y mis desafíos, confiando en que tu amor guiará mis pasos mañana y siempre. Amén. En esta serena noche, me arrodillo ante ti, mi amado Dios. Te agradezco por las bendiciones que has derramado en mi día, por cada experiencia que ha forjado mi camino. Con humildad, te entrego mis logros y mis desafíos, confiando en que tu amor guiará mis pasos mañana y siempre. Amén. Amén.